Júpiter, planeta conocido por su enorme formación meteorológica, es el mayor entre los planetas del Sistema Solar, con una masa de más de 310 veces de la terrestre. Y ahora Júpiter se acerca a nosotros para hacernos brillar en manos de un DJ espacial que trae consigo un show en vivo, combinando los mejores elementos de electrónica y sistemas digitales para su elaboración. Cooler Fest Levántense de sus puestos y aplaudan con fuerza, porque llamo a... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!